¡Uy, sí! ¡Gracias! 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 Como fuente en la vela, en el asol urinano Como fuente en la vela, en el asol urinano Como fuente en la vela, en el asol urinano Como fuente en la vela, en el asol urinano Como fuente en la vela, en el asol Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya no quiero pensar Y lo puedo hacer Siento que yo soy un cancha de dolor Siento que yo soy un cancha de dolor Dico que yo soy un cancha de dolor El conf divertimento romantic にслиme El poder El poder Sácame acá Sácame acá En la escurrida Sácame acá Sácame acá Y con la sensación Del carajo de la vida Pintan Como llegó a ser No No Esto es lo que pasa 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 ¡Gracias! 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 Chagas, que no hay Tu maravillé, que no hay Más esta ¡Gracias! ¡Gracias!